Un encuentro pacífico de la comunidad eritrea fue aprovechado por grupos a favor y en contra del gobierno para provocar graves disturbios en la tarde noche de este sábado en la Haya, Países Bajos. Varios coches y vehículos policiales acabaron en llamas en los enfrentamientos entre grupos rivales cerca del lugar donde se estaba produciendo el encuentro.